hola bombardero bienvenido a este canal hiper mega puto golpea a tu amigo en los ojos para ayudar mucho en el like lo invita a suscribirse a este increíble canal también bueno estoy en la cuenta de japa es un suscriptor fantástico del canal sé que debes preguntarte qué diablos estás haciendo en la cuenta de japa bueno es realmente genial comparte nuestros vídeos me siguió en las redes sociales y también me cabrea así que decidí jugar en su cuenta y llegar a la arena de bronce por él le voy a comprar algunas gemas las necesita disfruta ve al primer enlace de su canal en la descripción de arrakei 23 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.